Gracias, señor presidente. Señoras y señores parlamentarios, el texto de la enmienda de unidad a la mesa y que me satisface con comprobar que al señor Moraza le parece más acertado incluso que su propia formulación original. Este texto trae su causa de la resolución que propuso en su día la ponencia.